Y las fuerzas castrenses continuarán en las calles para apoyar con las tareas de seguridad, confirmaron las autoridades. Al considerar que no es suficiente el actuar de los agentes de la Policía Nacional Civil para enfrentar la violencia en el país, el presidente Jimmy Morales aseguró que no es el momento del retiro paulatino del ejército de las tareas de seguridad ciudadana. El tratar cómo iba a ser el apoyo del ejército a tareas de seguridad ciudadana y pues se quedó en esto de nadie hizo una propuesta concreta, sino todo iba a depender de cómo iba evolucionando el fortalecimiento de las policías de los respectivos países. El mandatario detalló que se está elaborando otro cronograma para replantear la situación y determinar si se debe disminuir la presencia de las fuerzas castrenses en las calles, lo que estarán determinando en un plazo de 30 días cuando se realice el Consejo Nacional de Seguridad.